Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, estamos en la saga de Buu, estamos con el gran Saiyaman, lo habíamos dejado por aquí, como siempre un gran like y que me sigáis en Instagram y Twitter sería realmente increíble, para no perderos ninguna noticia y tengo muchas ganas de acabar la historia porque quiero hacer directos de misiones secundarias con ustedes y ya lo dije que iba a hacer directos de misiones secundarias, así que lo que vamos a hacer ahora mismo en la versión de Dragon Ball Z de Nintendo Switch es continuar con la historia, como ya sabéis la historia la vamos completando, ¿vale? La vamos completando, pero la vamos, a la vez que la completamos, la vamos pasando. Mi intención no es destripar la historia de Dragon Ball Z Kakarot, sino hacer una pasada para que vosotros podáis disfrutarla y vosotros podáis decidir si compráis este juego tanto para Nintendo Switch como para consola como para PC. Ya tenemos todo lanzado respecto a Dragon Ball Z, tenemos grandes juegos de Dragon Ball, estamos a la espera de un nuevo juego o un nuevo anuncio de Dragon Ball que sería realmente, como ya digo, espectacular. Pero de momento vamos a centrarnos en la historia del Kakarot, que a mí personalmente me gusta bastante, me gusta, me gusta bastante, he de decir que me gusta bastante. Tenemos aquí a Lanch, más que nada esto es un poquito, por así decirlo, la ubicación está en el mapa, es un poquito volar un poco para, yo que sé, Digásemos, completar un poquito la historia, pero ahora lo que estamos viviendo es un poquito de relleno antes de llegar a Buu, ¿no? Porque tiene que venir Dabra, Babidi, todo eso. Ahora lo que vamos a vivir, como ya digo, es un poquito de relleno. Pero si le dais al botón de like tendremos la serie completa y la gente la podrá disfrutar. Algo que nos gusta mucho en este canal y que tenemos muchas cosas en común es Dragon Ball. Dragon Ball aquí es realmente, pues como ya digo, espectacular. Han pasado 7 años desde el combate contra células, Song One quiere cumplir su sueño de convertirse en un gran académico e ingresa en el Instituto Orange Star para seguir estudiando. Hay muchas cosas también que estoy grabando del Dragon Ball Xenoverse 2 que subiré más adelante, que dejaré los vídeos preparados, pero para ello tenéis que apoyar bastante esto, ¿no? Por así decirlo. Tienes que apoyar bastante. Tenemos el canal secundario de Gameplays en la descripción, en el cual mucha gente nos está siguiendo, nos está apoyando en los vídeos que solemos hacer. Es muy interesante. Recordad cuando vayáis a las misiones, pues eliminar enemigos, hacerles remates, por ejemplo, que está muy bien, como yo estoy haciendo ahora. Este no he podido. Bueno, si no puedes, compañero, pues no pasa nada tampoco, pero los remates nos van a dar orbes, ¿vale? Vale, tenemos unos Aibamans. Está haciendo el Monger, Gohan. Típico de él en toda la serie que haga el Monger. Este personaje es una lástima porque yo pienso que se lo han cargado. Yo pienso que ese personaje se lo han cargado. Antes era mejor. Antes era mejor el personaje este. Ahí estamos. ¡Hola! Me he cargado un árbol, pero no... Lo ha esquivado el Saibaman. Un poco mal, ¿eh? Un poco feo. Ahí. Perfecto. Rematado. Experiencia poquita ganada. Pero bueno, vamos a intentar hacer la misión de la mejor forma posible. Me gustaría llegar a... Me gustaría llegar a Babidi. Ya sabéis que el Ange, cuando estornuda, se transforma. Algo realmente espectacular, ¿no? Vale. Completamos la historia. Subimos de nivel al 81. Desayuno. Volvemos a West City. Vamos a hablar con Bulma. Perfecto. Tengo muchísimas cosas por subir, ¿eh? De Dragon Ball. Lo que pasa que tenemos que completar el Dragon Ball Z Kakarot. Que, como han habido días que han sacado información de Dragon Ball, han sacado cositas y todo eso lo hemos omitido, por así decirlo. No hemos ido subiendo vídeos. Pues claro, la historia se ha retrasado un poquito más. Pero bueno, es importante disfrutar de la historia. Yo quiero que disfrutéis de la historia, gente. Yo quiero que disfrutéis de la aventura. Que os relajéis y vayáis, pues bueno, pues disfrutando, ¿no? Como hacemos todos. Que realmente es algo, pues bueno, que llama bastante la atención. Que vas disfrutando. Jugarlo en portátil en Nintendo Switch es realmente espectacular, ¿eh? Jugarlo en Nintendo Switch en modo portátil es realmente increíble. Luego habrá que completar las cosas secundarias. Yo no sé si lo voy a poder completar todo, ¿no? Vamos desbloqueando recompensas. Vamos hablando. Si dais la vuelta aquí, ¿vale? Que yo lo hago siempre, ¿vale? Si dais la vuelta, vais a encontrar cojinetes y cositas de estas, ¿vale? Es muy importante. Luego hay recetas por el mapa y todo eso. Pero yo esto, cada vez que vengáis a casa de Bulma, entrad en el mapa, mirad las cosas, disfrutadlas un poco, ¿vale? Disfrutarlas y sobre todo explorar. El Dragon Ball Z Kakarot es para explorar, ir viendo un poco cómo es esta, digásemos, aventura de Dragon Ball e ir explorando. No es para no explorar, ni mucho menos. Tenéis que explorar, tenéis que ver las cositas, tenéis que coger objetos, ¿vale? Es interesante esto, es interesante. Vamos a ver. Ahora nos hemos quitado el casco, que va un poco mejor. Va a venir a un torneo. A través de Baba. Se enteran de que Goku va a volver. Goku se va a encontrar a su hijo Goten, lógicamente. Y yo creo que ahí pueden haber... Cosas realmente increíbles. Para proteger su identidad en su lucha contra el crimen, Gohan crea un alter ego. El gran Saiyaman. Por desgracia, su compañera Videl pronto descubre su verdadera identidad. Es que Gohan... Gohan siempre ha sido así. Gohan ha sido un poquito malote, un poquito travieso. Gohan siempre nos la ha liado un poco. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, gente. Vamos a intentar de la mejor manera posible. Solventar esto. ¿Que hay que ir a la Kame House? Pues volvemos a pasar por aquí, ya que se restablecen los objetos. Por esto no perdéis nada, por pasar por aquí. ¿Veis? Se restablecen los objetos. Perfecto, las misiones secundarias ya las haremos. Sí que las leeremos en el canal, ¿vale? Cuando hagamos directo. Por eso es importante que activéis la campanita. Y sobre todo me sigáis en Instagram. Porque es realmente increíble. Pero sí que las... Iremos haciendo. Sí que las iremos completando. Y sí que las iremos jugando. Pero todo eso, como ya digo, en el canal principal. En este. Si activáis la campanita y os avisa. Pues bueno, de directo y demás. Yo creo que os podría... Os podría gustar. Estaría bastante bien, ¿no? Vamos a ver. A ver si tengo aquí algún objeto o algo por detrás. Generalmente tengo dos. Vale. Ya está. Ya está. Vale. Van a participar en un torneo. Krilin ya con pelo y todo, ¿eh? Se va la talalla de Kami. Está avisando a todo el mundo. Juan está avisando a todo el mundo. No deja a nadie... Mira, primero voy a ir a la torre de Korin. A que me den las semillas Senzu. Es importante que siempre paséis a coger las semillas Senzu. Porque durante los combates, pues muchas veces las vais a necesitar. Entonces yo creo que es importante que las semillas Senzu... Las... Digásemos las... Las tengáis. Habláis con Yajirovai. Habláis con el Monger este. Os da una semilla Senzu. Ahora nos vamos a la tarea de Kami. Y ahí ya hablamos un poquito. Me recuerda al mapa al Budokai 3. El Budokai 3 a mí... Es un juego que me encantó personalmente. Es un juego que me pareció... Realmente espectacular. Me gustó también el Infinite World. Pero bueno, ahí no podemos hacer absolutamente nada. Vamos a coger las esferas de colorines. Que estas nos van a costar de conseguir más adelante. Vamos a hablar con Dende. Dende ya es mayor, ¿eh? Dende ya es mayorcito. Ya no es... Ya no es un niño. Dirígete a casa de Son Goku. Nos están dando nivel y todo, ¿eh? Nos están dando nivel y todo, gente. Nos están dando nivel y todo. Bueno, este episodio es un poco de dar más vueltas que una peonza. Me gustaría llegar al torneo mundial. La verdad. Me gustaría llegar al torneo mundial. Me gustaría... No sé, a ver si la saga de Buu me va a durar 80 años. Espero que no, ¿no? Videl presiona a Son Gohan para que... O Gohan. Para que participe en el torneo mundial. Poco después descubre que su padre volverá del más allá durante días. Durante un día para poder participar también en el torneo. Me encanta esta parte de la serie. Donde están probando el test. Y no sé si es del androide o Vegetta. Vegetta creo que de un puñetazo lo revienta. Pero el androide hace... ¡Pap! Y de repente empieza a subir todo. Pero Vegetta va a tocarreado. Le mete un puñetazo. Y se carga, digásemos... La máquina, ¿no? Me encanta esa parte. Siempre cojo las manzanas y estas cosas. Las zanahorias. Vamos a decirle a Videl, a Shichi... Que nuestro padre va a venir... Durante un día para el torneo mundial. ¿Vale? Yo creo que lo veremos en este episodio. Yo creo que en este episodio lo podemos ver. Al día siguiente... Mira, Isael Uchiha nos ha seguido en Twitch. Gracias, compañero. Uf, este traje me mola. Este traje me mola. Este traje me mola bastante, ¿eh? Este traje me gusta mucho. ¿Sabéis qué pasa? Que Gohan no tiene orbes. No tiene orbes. Y al no tener orbes... Bueno, oye... Me estás cabreando, ¿eh? No me deja tirar el masenco. Tendré el super masenco y todo eso. No me dejaba tirar el masenco, chaval. Vale. El entreno está siendo... Todo un éxito, ¿eh? Vamos a tener que entrenar al personaje más, ¿eh? Vamos a tener que entrenar más el personaje porque veo que... Le falta. Aunque creo que aquí subo de nivel. ¿No he subido con todo lo que me han dado? ¿Con todo lo que me han dado no he subido, compañero? Espectacular. Espectacular. Que no haya subido con todo lo que me han dado de experiencia. Me parece realmente increíble. Tenemos a Videl. Van a intentar enseñarle a volar. Venga, ya vuela. Me encanta como se conocen Gohan y Videl. Es una lástima que... Se ha cortado el pelo. Es verdad, se lo cortó. Ya tenemos la esta de Videl. Muy bien. ¿Ninguna escena en este episodio? Me parece raro, ¿eh? Yo quiero ver la escena de Goku. De cómo llega. Tendría que estar esa escena aquí, ¿eh? De cómo llega. De cómo... Digásemos... Conoce a Goten por primera vez. Vale, aquí es cuando le dice... Trunks... Entréname. Te pego un puñetazo, te llevo a la feria. Aquí es donde dice... Si consigues darme un puñetazo, te llevo a la feria. Y le consigue dar un puñetazo, pero le mete Vegetta a uno a su hijo que lo revienta casi. Eso también es un punto a favor para ver, ¿no? Realmente espectacular. Me gusta mucho Dragon Ball Z Kakarot. Me gusta sentarme, disfrutar... Y no sé... Ir disfrutando de Dragon Ball Z Kakarot. Me parece realmente interesante. Me parece realmente interesante. El hecho de... No sé... Ir viendo la historia. Es algo que tenéis que disfrutar. Videl ya vuela. Goten ya volaba desde antes. Esta parte está completada ya. Habrá que subir más de nivel. Parte completada. Ahí está Goku. Concentrado. Venga, va la escena. La escena hay que verla. La escena hay que verla. Ve a casa de Son Goku. En casa de Son Goku ya estamos. Dirígete al espacio torneo mundial. Vale, creo que vamos a ver a Goku, ¿eh? Creo que vamos a ver a Goku. Creo que vamos a ver la escena de Goku, gente, en este episodio. Y realmente sería increíble. Realmente sería increíble ver la escena de Goku en este episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Porque quiero que entre ya de lleno la saga de Buu, Goku Super Saiyan 2 y Meiji Vegetta, Goku Super Saiyan 3. Todo eso tengo unas ganas de verlo realmente brutales, realmente tremendas. Recordad que no tenemos las comunidades subidas, ni tenemos nada completado. Lo estamos haciendo, digásemos, del tirón. Luego ya en directo completaríamos cosas, ¿vale? Vale, la receta. A ver si desde aquí puedo acceder a coger la diapositiva. Vale, del torneo. Todo listo. Vamos a continuar. Ya vendremos con la máquina del tiempo. Esta escena es la que yo quiero ver. No, esta escena es la que yo quiero ver. A ver a Satán. Tremendo. Nosotros queremos ver a Goku, ¿eh? Mira a Piccolo. 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 ¿Has visto tu papá? Sí, no lo veo. Pero tú, ¿es que te haces en esa forma de salir? ¿Qué haces, Goku? ¿Qué haces, Goku? ¿Están todos ahí pensando en Goku? ¿Están todos ahí pensando en Goku? Ahí está Las maquinaciones del malvado mago Babidi Espectacular La canción es brutal Es tremenda Se me escalofrían los pelos Se me pone el pie de gallina Caray chicos, habéis cambiado un montón Madre mía ¿Cómo estáis? Espectacular Espectacular Songeku Chichi va corriendo hacia él, creo Qué bueno que estés de vuelta Goten se escondía detrás de Chichi Todos ahí, Goku Madre mía Espectacular Se escondía Madre mía Es igual que él, Goten Madre mía Es igualito Le gusta, le gusta, le gusta Madre mía Goten corría, creo, hacia él Madre mía Espectacular Y Vegetta por ahí Topicado Al final Vegetta se ha unido al grupo Me encanta ¿Quieres que le demos una vuelta por aquí? Van a ir disfrazados Madre mía Estos van a disfrazarse o algo Se disfrazaban, creo recordar Se disfrazaban, creo recordar Vale, manejamos a Goten Pues bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Ha vuelto, Goku ha revivido Eso es algo que me gusta mucho Con lo cual Estoy muy contento de poder Subiros esta serie De poder traerla Y todos juntos poder Jugar y disfrutar ¿No? De Dragon Ball Realmente es espectacular Ya sabéis Podéis darle al botón de like Podéis activar la campanita Seguirme en Twitter Y en Instagram Sobre todo en Instagram Para ver las publicaciones Que nosotros Pues bueno Pues seguiremos subiendo contenido De Dragon Ball Del universo de Dragon Ball Gracias por estar aquí chicos Y nos vemos en el episodio Siguiente Recordad Activen la campanita Y darle al botón de like Sobre todo activar la campanita Para Pues bueno Pues eh Poder Ver los directos ¿Vale? Gracias chicos Chao